El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue un paso firme y sereno al salón de plenos de la Cámara de Diputados para comparecer y explicar los alcances de la propuesta de reforma hacendaria. Al ingresar al recinto se escuchó un tibio aplauso, preludio de lo que vendría unos minutos después. No fue un día de campo, legisladores pusieron en claro al secretario de Hacienda que no pasará el gravamen del IVA a colegiaturas. Los diputados periodistas fueron más cautos al apuntar que en algunos temas se va a requerir un análisis más acucioso. Durante su comparecencia de varias horas y ante la insistencia del rechazo del IVA a las colegiaturas, el secretario de Hacienda solo se concretó a señalar que se va a analizar el caso para no perjudicar a las clases medias. Videgaray Caso resaltó ante diputados la importancia de las propuestas en materia económica. Las reformas hacendarias y de seguridad social buscan cumplir con tres objetivos. El primero, crear una nueva red de protección social universal que nos permita migrar de un enfoque asistencialista a un verdadero enfoque de exigibilidad de derechos para todos los mexicanos. Segundo, un sistema tributario más justo, más simple y más transparente. Y tercero, un impulso decidido al crecimiento económico, no solo en el mediano y largo plazo, sino en la coyuntura que atraviesa hoy la economía mexicana. El titular de Hacienda destacó la necesidad de erradicar el fenómeno de los subejercicios, la importancia de grabar las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores y eliminar el impuesto a los depósitos en efectivo, así como el YETU, con el objetivo de simplificar el pago de impuestos. Como era de esperarse, la oposición de derecha e izquierda enfocaron sus baterías, al margen del IVA, colegiaturas, a la homologación de este impuesto en zonas fronterizas y la política de déficit fiscal. Las críticas sobre la propuesta del gobierno federal para llegarse de mayores recursos iban y venían. Los perredistas no se quedaron a la saga. A pesar de las críticas de las pancartas en contra del IVA, colegiaturas, el titular de Hacienda permaneció impávido y sereno. Pero eso sí, el debate sobre el paquete económico ya dio inicio en la Cámara de Diputados. Informó Roberto José Pacheco.